¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de poder saludarlos. Bienvenidos a Renovación Nacional en directo. Por supuesto que estamos con ustedes para poder entregarles lo más importante, conocer la opinión de las distintas autoridades que tenemos en el partido respecto a temas de contingencia que ya veremos a continuación. Estamos en este instante con el presidente de Renovación Nacional, con Mario Desbordes, al otro lado. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Bien, gracias. Gracias por el contacto, don Francisco. ¿Qué tal? Mario, preguntarle de inmediato la situación en que se encuentra Renovación Nacional. ¿Cómo considera usted, como presidente del partido, que está actualmente Renovación? Estamos contentos, porque somos un partido, además de más grande de Chile, más votado a las municipales, más votado a las parlamentarias. Creemos que somos un partido pilar del gobierno del presidente Piñera. Hemos sido un partido extraordinariamente leal con el gobierno, y además que ha logrado contribuir a mejorar algunos proyectos de ley. Y en ese contexto, bueno, somos el partido más grande, el partido más diverso desde el punto de vista ideológico. Conviven en la Renovación Nacional, liberales, conservadores, distintos grupos de personas que se respetan y que se valora mucho. Y además somos el más diverso socialmente. Creo que soy el primer presidente del partido de Deseo y Escuela con Número, lo que también es un dato interesante para un partido de centro derecha. Ahora, ¿cómo ha sido esta relación entre la bancada? Porque es una bancada, como usted bien dice, bastante diversa y bastante numerosa también. Somos la bancada más grande en general. Somos lejos la bancada que tiene más mujeres. Renovación Nacional tiene 10 diputadas. Éramos un partido con dos diputadas hasta la elección pasada. Y aumentamos cinco veces la cantidad de mujeres porque hicimos un trabajo muy intenso y muy serio respecto a inculparar más mujeres y una bancada muy diversa. Hay liberales, conservadores católicos, evangélicos, hay algunos que se definen moderados. Y cada uno con sus posturas distintas, legítimas posturas que nosotros promovemos, respeta la posición del otro y eso permite una muy buena convivencia. Señor Desbordes, ¿cómo ha sido la relación con la oposición? ¿Cómo la califica usted? Hay dos oposiciones claramente. Una oposición que no quiere ceder nada al gobierno, una oposición que niega la sale el agua al gobierno, una oposición que yo creo que es bien poco democrática, poco republicana, porque no reconoce la derrota de diciembre pasado. Y un sector de la oposición que ha tenido una actitud más republicana, más cívica, que yo valoro muchísimo. El bacheletismo sobre todo ha estado extraordinariamente duro y entiende que ser oposición significa oponerse a todo, o incluso negarse a participar en las comisiones donde se estaban viendo las posibles soluciones al drama que vive la infancia en Chile. Ahora, ¿siente que se ha ido avanzando? ¿Que de verdad ha habido algunos avances? ¿Por lo menos la oposición ha planteado que se han amilanado un poco las cosas? Un sector de la oposición. Yo le insisto que hay un sector importante, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la gran mayoría del Partido Socialista, que no tiene ningún interés en dialogar todavía. Yo espero que eso cambie y vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero por el momento hay una oposición obstruccionista que lo único que ha hecho es oponerse a toda iniciativa que el gobierno pretende hacer. Correcto. Ahora, quiero preguntarle algo para terminar muy breve, y hice relación con el tema de las credenciales de los militantes del partido. Entiendo que hay novedades respecto a ese tema, Mario. Estamos haciendo un esfuerzo como partido, queremos hacerle un cariño a los militantes. Vamos a terminar ahora el proceso de preelector, preeleccionario, perdón, dentro del partido con casi 40.000 militantes, quizá un poco más, y lo que queremos es relanzar la credencial del militante de Renovación Nacional. Vamos a ver ahí los términos en que lo hacemos, y queremos que la gente que ya está orgullosa de participar en Renovación, además, tenga un cariñito especial, como le digo, con esta credencial. Mario, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido con Renovación Nacional en directo, y por supuesto que esto va a estar transmitido a través de la web y de las distintas plataformas que tenemos, llevando su información y llevando, por supuesto, el mensaje de Renovación Nacional. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, confesión. Gracias. Gracias. Gracias.